8 y 4 minutos, momento de ir a la Casa de Gobierno. Porque el Capitán Nietzsche. ...equivalen a aproximadamente 1.070%. Esto también remarca que la totalidad de los recursos asignados por el presupuesto nacional, el 74% aproximadamente se destinan en las jurisdicciones provinciales. Y es trascendente el hecho de que en el año 2003 la relación de la deuda pública era equivalente a 3 años y 8 meses, 9 meses de presupuesto aproximadamente. Y hoy es equivalente a 9 meses. O sea, el stock de deuda pública en términos relativos al presupuesto público de cada una de las provincias y el consolidado bajó drásticamente. Esto se hizo a partir de mecanismos de compensación con aportes del Tesoro Nacional y a su vez a partir de un proceso de reestructuración en donde las deudas de las provincias argentinas se excluyeron. El coeficiente de estabilización de referencia, el SER, y a su vez se generaron las condiciones para reprogramación por 20 años de plazo con 6% de tasa de interés. Es la misma modalidad que se va a instrumentar hasta ahora. Como ustedes saben, en el primer trimestre del año rigió precisamente por 3 meses, se renueva por 3 meses en virtud del cumplimiento de una serie de objetivos y de metas que cada una de las jurisdicciones provinciales deben remitir dentro de esas metas. Obviamente está asociado el suministro de información financiera y el cumplimiento de otras metas conexas en el campo de la educación, de la salud, de la seguridad pública, de la justicia, de la inversión en materia de infraestructura, con el objeto de coordinar información y el cumplimiento de las metas. También quiero remarcar que en el transcurso del día viernes he tenido la oportunidad de estar en la provincia de San Luis participando de una reunión del Bloque Federal de Intendentes que pertenecen al justicialismo dentro de la Federación Argentina de Municipios y he también tenido una reunión protocolar junto al gobernador de la provincia, Claudio Poggi, y por supuesto fui recibido por Enrique Ponce, el intendente de la ciudad de San Luis, conjuntamente con el presidente de la Federación Argentina de Municipios y los que integran el bloque. También hemos estado en la provincia de Río Negro junto al gobernador Alberto Boreltinec y también con el senador Miguel Pichetto y los intendentes de Chipoleti, de Cinco Saltos y también de Alien en Río Negro con una serie de actividades, desde la inauguración Jardín de Infantes número 59 hasta la participación de un seminario de Cancillería en territorio con el objeto de dinamizar la actividad exportadora de la provincia de Río Negro, como lo estaremos haciendo en cada una de las provincias argentinas, como así también por instrucción de la Presidenta hemos avanzado en acciones que tienen que ver con reparación de los daños ocasionados por las recientes inundaciones en Río Negro, la suscripción de convenios y la asignación de recursos para la reparación desde acueductos, rutas y caminos, una nueva escuela, hasta la refacción de 150 viviendas y por supuesto también para entrega de bienes, productos e instrumentos financieros para productores de la región. También, como ustedes saben, en el transcurso de hoy nosotros vamos a observar seguramente, y en esto queda reservada para la Presidenta de la Nación, el anuncio respecto al uso de nuevos instrumentos de financiamiento para potenciar la capacidad de inversión de las empresas argentinas, así como el próximo miércoles en el ámbito del Senado de la Nación se va a tratar la iniciativa del Poder Ejecutivo respecto a la promoción del empleo y la reducción de la informalidad laboral, también nosotros venimos observando la acción de la Presidenta de la Nación respecto al decreto de vitrenes para mejorar sustancialmente la capacidad de transporte y reducir la incidencia del costo por unidad de volumen transportado, y hoy vamos a observar también la adopción de estrategias de financiamiento para incrementar el volumen de inversión para potenciar las exportaciones y la sustitución de importaciones. Y por último, ayer he tenido la oportunidad de participar de una movilización masiva de cerca de 20.000 simpatizantes, militantes muy activos en el ámbito del mercado central, conmemorando una fecha histórica que fue el 27 de abril del año 2003, que permitió la plataforma para luego lograr que el 25 de mayo del año 2003, Néstor Carlos Kirchner como Presidente de la Nación inicie un proceso de transformación estructural que hoy obviamente la lidera nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ministro, Pedro Noel Romero de AN Digital, agencia de noticias. Primero preguntarle por la situación de la industria automotriz, qué está haciendo realmente el gobierno frente a las suspensiones y despidos en este rubro, qué nos puede decir sobre la no venta de 0 kilómetros en estos últimos dos meses, y qué piensa del empresariado que pide ajuste por inflación, salieron este fin de semana a pedir ajuste por inflación. La respuesta es la siguiente, respecto al tema de impuestos internos, solamente afecta al 4,1% de la producción nacional, por lo tanto, el incremento de impuestos internos dispuestos al fin del año 2013 no tiene un impacto desde el punto de vista del precio del bien producido localmente. Segundo, los niveles de afectación de la producción local tienen varios componentes, un componente tiene que ver con la reducción abrupta de la demanda externa de Brasil. Como ustedes recordarán, el 86% del volumen exportable de la industria automotriz está dirigida a la República Federativa de Brasil. Con la República Federativa de Brasil hay un trabajo conjunto de una agenda bilateral para la renovación del acuerdo automotriz que vence el 30 de junio. Por lo tanto, los estímulos e incentivos están asociados a un trabajo en común que tiene que ver con el régimen de aduana factoría, la ley de promoción para la producción de autopartes, los mecanismos de integración productiva con la industria automotriz brasilera con el objeto de lograr la radicación de empresas que produzcan autopartes. Porque el comercio bilateral de la industria automotriz o del complejo automotriz es deficitario desde el punto de vista comercial para la Argentina, en virtud de que se importa cerca de 20.000 millones de dólares, estos son los números del año 2013, y se exportan cerca de 11.000 millones de dólares. En consecuencia, lo que quiero transmitir con esto es que la agenda tiene que ver con acciones conjuntas con Brasil, con la potenciación o la revitalización próxima del mercado externo brasilero, también con las misiones al exterior que se han realizado con México, que en su momento Argentina tuvo la perspectiva de acumular un volumen exportable de casi 150.000 unidades. De manera que de lo que se trata aquí es de generar las condiciones para abrir mercados de exportación, integrar la producción de autopartes y de bienes finales en la industria automotriz y de efectuar un exhaustivo monitoreo desde el punto de vista de los mecanismos de financiamiento de las unidades que se venden en el mercado local. Pero recordemos que venimos de un año récord, más de 150.000 unidades fueron importadas, cerca de 800.000 unidades fueron producidas localmente, más de 400.000 fueron comercializadas externamente. Entonces es necesario observar la evolución de la demanda interna, la evolución de la demanda externa.